continuando con la explicación de chicos de esmate de séptimo grado con asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.3 y como pueden ver en su pantalla pues chicos y chicas vamos a explicar lo que es el recuerda pero antes de explicar lo que es esta temática chicos y chicas hay que tener presente lo siguiente no envidies a la gente malvada ni desees su compañía pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas y con esa frase que está pero muy chuladita como decía mi abuelito vamos a explicar lo que es este recuerda y lo vamos a hacer de la siguiente manera como por ejemplo en el problema de colocación de láminas el que tenemos acá en nuestra pantalla cuántos pines se necesitan si se quieren poner veamos con dos láminas sería aquí tenemos una aquí tenemos la otra si queremos poner dos láminas hasta acá entonces tendríamos que contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces la respuesta en el literal a sería se necesitarían 9 pines pero habrá una forma algebraicamente que nos ayude a contestar esa preguntita pues chicos y chicas claro pues por supuesto verdad mi asistente cual a que nosotros digamos lo siguiente si nosotros contamos los pines que están en el lado izquierdo de cada lámina como por ejemplo veamos en esta lámina en el lado izquierdo cuánto hay veamos hay 1 2 3 si nos fijamos en esta lámina cuánto hay en el lado izquierdo veamos 1 2 3 ajá si nos fijamos en esta lámina cuánto hay al lado izquierdo 1 2 3 ajá y si nos fijamos en esta lámina cuánto hay en el lado izquierdo hay 1 2 3 entonces estaríamos hablando los 3 pines que hay en el lado izquierdo de cada lámina lo vamos a multiplicar porque por el número de lámina qué te parece mi asistente y luego qué vamos a hacer le vamos a sumar los últimos 3 lo que tenemos acá los últimos 3 que aparecen en el lado derecho que aquí lo tenemos en el lado derecho de la última lámina si es que nosotros dijéramos que la última lámina es esta entonces estaríamos hablando de este 1 2 3 y le vamos a sumar esos 3 y esa sería la expresión que nos va a ayudar a contestar esa preguntita mi asistente empecemos con el literal ah pues tenemos 3 por el número de lámina ¿cuánta lámina dice? aquí lo dice 2 láminas más 3 3 por 2 es 6 y 6 más 3 es 9 eso significa que si nos dice cuántos pines se necesitan si se quieren poner 2 láminas entonces la respuesta sería se necesitan ahí lo tenemos 9 pines ahora en el caso de literal B hagámoslo por acá porque me asistente siempre los 3 que aparecen en el lado izquierdo de cada lámina lo vamos a multiplicar por el número de lámina que sería en este caso 9 láminas luego le vamos a sumar esos 3 que dijimos los 3 que aparecen al lado derecho de la última lámina a eso me refiero mi asistente luego que vamos a hacer decimos esto es igual 3 por 9 es 27 y 27 más 3 eso va a ser igual a 30 eso significa que en 9 láminas se va a necesitar 30 pines y para terminar de explicar ya lo que es este numeral 1 verdad mi asistente en el literal C bueno nos está hablando de 11 láminas siempre hay que tener presente esta expresión algebraica los 3 lo que dijimos que aparecían a la izquierda de cada lámina lo vamos a multiplicar por el número de lámina que en este caso estaríamos hablando de 11 láminas luego le vamos a sumar los 3 que aparecen al lado derecho de la última lámina que nosotros vamos a contar de los pines que estaríamos hablando de las 11 láminas verdad mi asistente y esta que es igual a que nosotros digamos 3 por 11 es 33 y 33 más 3 eso va a ser igual a 36 y que significa eso eso significa que si nos dice cuantos pines se necesitan si se quieren poner 11 láminas se necesitan 36 pines y de esa forma pues chicos y chicas nosotros estaríamos contestando lo que es el numeral 1 continuando con la explicación pues en el numeral 2 dice para hacer chocolate de tablilla de tablilla se colocan 3 libras de azúcar por cada ojo lo que dice acá por cada libra de cacao si se utiliza el cuadrito como libra de cacao entonces este este cuadrito está representando lo que es la libra de cacao no hay que perder de vista eso entonces la pregunta que nos hacen es cuanta libra de azúcar será necesaria sencillo a que nosotros digamos lo siguiente si nos dice para hacer chocolate de tablilla se colocan 3 libras de azúcar por o sea que venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente vamos a decir ese 3 lo voy a multiplicar por cada libra de cacao y en este caso estamos utilizando el cuadrito como libra de cacao entonces vamos a colocar acá por el cuadrito y si nos dice si se utiliza el cuadrito como libra de cacao cuántas libras de azúcar será necesaria bueno estaríamos hablando entonces repito 3 3 se colocan 3 ahí lo tenemos libras de azúcar por cada libra de cacao que está siendo representada por el cuadrito y de esa forma de esta expresión nosotros vamos a obtener las libras de azúcar que serán necesarias según lo que nos dice acá esta sería la respuesta del numeral 2 bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao no te has suscrito